Hola amigos de Moda en la Ciudad, estamos aquí con mi más que hermano, mi compañero, mi desahogo durante mucho tiempo, quien me despertaba todas las mañanas con un café para irnos a trabajar al taller, Jorge Duque, un maestro de la confección y del diseño. Y bueno, acabamos de terminar de ver su colección, colección que para muchos nos fue muy emotiva, para quienes no lo conocen fue una colección hermosa, de quienes acabo de escuchar que no tienen idea quién eres tú. Y bueno, dime primero, ¿qué es lo que me puedes contar de ti en esta colección? ¿Dónde está Jorge Duque dentro de esta colección? Jorge Duque está Mauro en cada puntada de la colección, me costó mucho, pero yo lo necesitaba hacer. Era muy importante también lo que yo sentía de vos, lo que sentí de mis amigos, porque en quién se apoyó, no sé si no es en los amigos. Uno como diseñador también tiene ese rollo humano y necesita esa validación. Muy importante para mí la pasarela en México, tú lo sabes, una de las pasarelas más importantes de Latinoamérica. Y mi nacimiento como diseñador oficial es muy importante aquí en esta pasarela. Le puse todo el cariño y es que esto con cariño no se hace, también se hace con trabajo. Procuré utilizar el recurso, procuré utilizar lo que sé, lo que no sabía, procuré investigarlo. Te robé cositas a ti, te robé cositas a otros amigos y bueno, aquí tenemos una colección que ojalá y guste mucho. Sí, seguramente, o sea, ya ni siquiera tienes por qué ponerlo en duda. Eso no se me chica todavía, tú me conoces. Sí, pero... Estoy tan nervioso, no? Como una caricaturita que se llamaba Coraje. Sí. Es como ese perrito que vivía a toda hora asustado, ese soy yo. Sí. Soy creativo. Lo sé, pero dime, dime, qué es para ti ahora estar en una pasarela internacional tan importante, para nosotros como mexicanos es la más importante a nivel nacional, qué es para ti que tu primer pasarela como diseñador fuera del concurso sea en una plataforma tan importante y en un horario estelar. Mauro, es que yo te digo, uno, yo agradezco a través del programa que si no me hubiera sido imposible que yo llegara a esta pasarela. Ok, por el patrocinio de Colleston, por el premio y toda la historia. Pero más allá de eso, Mauro, se acabó el programa, se acabó el sello de Project Runway, a ti se te acabó, a mí se me acabó, ¿qué nos toca hacer? Validarnos. O sea, reconocernos y darnos a reconocer como lo que somos o pretendemos ser diseñadores. Cuesta mucho. Sí, cuesta mucho trabajo el después de un programa seguir vigente, el después de un reality el que podamos mantenernos y que nuestro nombre siga sonando como diseñadores. ¿Cómo piensas tú continuar? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? O sea, que te recuerde como diseñador, ¿cómo quieres que te recuerden como diseñador? ¿Y cómo piensas lograr que se olviden del personaje de televisión? Mauro, todavía no sé. Bueno, te digo la verdad, no sé. Yo creo que la única técnica de que la gente se olvide es que yo soy el ganador de Project Runway. Trabajando y presentando colecciones, no hay otra opción. Quiero que me recuerden como una persona trabajadora, un diseñador que propone, una persona que tiene un prestigio creativo en Latinoamérica. Hasta eso quiero llegar y ya. Yo pienso que no sé cómo lo voy a hacer. ¿Quién es Jorge antes del programa? ¿Quién fue Jorge durante el programa y quién es Jorge ahora? Mauro, Jorge sigue siendo muy igual, ¿no te parece? Sí, a mí me parece que yo sigo siendo, me ha cambiado mi vida y mi modo de vida. Ahora vienen entrevistas, vienen pasarelas, pero yo, yo sigo siendo el mismito. Me cambió un poco más el chip de cómo percibo la moda, de cómo se debe hacer moda, de cómo funciona ese proceso creativo. Que yo no sabía eso, honestamente. ¿Quién consideras como en la vida táctil, en la vida diaria, tus mayores influencias vivenciales y personales? ¿Quiénes influyen en ti para ser un creador como eres? Mauro, en mí influye, la gente que tiene deseos influye mucho en mí. Eso me empuja como, me da ímpetu para trabajar. Mi familia un estandarte, mi pareja un estandarte. Saber que tengo esa tranquilidad de tener un sentimiento y un cariño, me permite como entrar libremente a los campos creativos y como meterme ahí. Definitivamente sí, mi vida privada la tengo por fortuna muy establecida y eso me hace muy feliz. Y es algo muy importante para mí en mi vida. Sabemos que te encanta la experimentación textil y que eres un perfeccionista. O sea, cuéntanos un poco sobre eso en esta colección. No, no, de perfeccionista no te puedo decir porque ya tengo crítica de lo que ya hice. Me pasa. Pero sí, soy un amante de la costura, quisiera que fuera perfecta y a eso quiero llegar. Me gusta mucho explorar los nuevos materiales. Ahora vemos plásticos, que los tengo en mi colección, plásticos reciclados, telas ecológicas. Telas que no son ecológicas pero que sí han sido recicladas como los cueros, por ejemplo, que hemos utilizado como tela. Sedas, alpacas. Me encanta mirar y escudriñar. Es que como descubrí la nobleza de cada material. La nobleza te habla bien del material y te permite crear a dar en función de ella. ¿Qué mensaje le dejas a México y a Latinoamérica como ser humano y como creador? A México yo le tengo que entregar mis agradecimientos. Me han recibido divino. Se han portado divino conmigo, es verdad. Les agradezco muchísimo por haberme dado la oportunidad precisamente de mostrar mi trabajo acá. Cosa que cuesta mucho. Imagínate, en Colombia no lo pude ni hacer. Como es dirónica la vida, pero de verdad te lo reconozco. Como persona que me deja, me voy emocionado, ratificado con los amigos que tengo en el alma. Me voy feliz, con la maleta llena. Y agradecidísimo con México. Y bueno, nosotros estamos más que agradecidos contigo por darnos la oportunidad de ver una colección como la que acabamos de ver. Y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo y los años que llevas trabajando en esto ya están empezando a dar frutos. Y más que frutos, van a salir mermeladas de importación y exportación. Y bueno, Jorgito, esperamos. Es una promesa que nos hicimos, que lo sepa todo el mundo. Sí, que vamos a ser importantes muy pronto. Muy importantes. El tiempo no sé porque no lo podemos medir, pero hay que luchar por dejar una huella. Básicamente es eso. Y seguramente ya en México la dejaste. Promesa de Mauro Babún y promesa mía para México. Lo vamos a hacer. Muchas gracias a ti, Jorge. Te queremos mucho. Pregúntamelo otra vez. Yo lo adoro. Esto fue Jorge Duque para Moda en la Ciudad. Gracias. Gracias.